¿Se pudo dormir? Tanto sedante la voltearon. Mejor así. Lo que pasó con Juana se pudo haber evitado. Vos y yo lo sabemos. ¿No es así? Sí. Y no le estoy echando la culpa a Alma. Es que Alma no tiene la culpa de nada. ¿No fue ella quien la empujó? No, no estoy hablando de la caída. Sino de lo que pasó antes, entre ustedes, como matrimonio. Juana es una mujer muy sensible. Y yo te pedí varias veces que la cuidaras más. Laureano, yo le juro que hice todo lo posible para que Juana esté bien. Yo quería ese hijo tanto como Juana. Te creo. Bueno, la cuestión es que qué piensas hacer ahora. No sé. Lo que sea para que Juana esté bien. Juana no quiere volver a su casa. Quiere quedarse acá. Y yo estoy de acuerdo. ¿Acá? Sí. Es lo más conveniente. Está la situación. Vos trabajás todo el día. Juana está sola. En cambio, acá tiene la familia. La va a cuidar, la va a contener. Laureano, esta es su casa, no la casa de Juana. Somos un matrimonio. Necesitamos un poco de intimidad, ¿no? Por un tiempo no van a poder tener intimidad, lo dijo el médico. No me refiero a ese tipo de intimidad. No, yo sé. Yo sé a lo que me refiero. La cuestión es que Juana se va a quedar acá. Por un tiempo al menos. Hasta que se robonga del duro golpe que recibió. Bien. Si esa es su decisión, perfecto. De allá cuento con que vas a venir a instalarte aquí con ella. Sí, por supuesto. Juana está primero que nadie. No. Quiero que empieces a honrar el juramento que hiciste cuando te casaste. En las buenas y en las malas.